Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy estoy aquí porque os traigo el análisis y mis impresiones de unas tiras LED de 10 metros RGB, las cuales las tenéis aquí atrás funcionando, Sotel Liyun. Yo estoy contento con ellas, los días que las estoy utilizando sin problema y os vengo a enseñar que trae dentro de la caja, os traigo hasta un pequeño código de descuento y nada, no me enrollo más, dentro vídeo. Bueno, pues aquí tenemos la caja. La verdad es que la caja, mira que he tenido luces LED aquí en casa y es una de las cajas mejor acabadas que he tenido. Fijaros, LED strip by Liyun, la eficiencia energética, AA, por aquí simplemente el modelo, el LED S010, de donde viene y poco más que ver en la caja. Una vez que la abrimos, nos aparece que si te gusta que compartas en las redes sociales y nos viene todo lo que viene en el kit, que lo vamos a ir sacando por aquí y os lo enseño. Bueno, y que tenemos por aquí, tenemos el controlador de las tiras LED con el código QR el cual tenemos que leer para descargarnos la aplicación en nuestro dispositivo móvil. Aquí tenemos las dos conexiones para las dos tiras LED que nos trae, transformador de corriente con su boquilla chiquitita y de 12 voltios, a ver si consigo desenfoque, ahí está, 12 voltios, 1,5 amperios y 18 vatios. Las dos tiras LED, aquí tenemos en esta bolsita la otra, es exactamente igual, las cuales tiene el hembra y el macho, por si queremos conectar la una a la otra en lugar de utilizar las dos conexiones que nos trae el controlador. Y además, que esto me ha gustado bastante, nos trae aquí una cinta adhesiva de doble cara, la cual viene ya un poco pegada entre sí, por si la retiramos, la queremos cambiar de sitio y demás, tenemos aquí cinta adhesiva de doble cara. No está nada mal, lo normal es que no rega en esta cinta, que nos tengamos que conformar con, a ver si la saco o la enseño, con la que nos viene ya aquí puesta. Entonces, es un detalle que tengamos el doble de cinta adhesiva. Y lo dicho, en este kit tenemos 10 metros, con sus dos bobinas de 5. Ahora, ¿cómo funciona esto? Tan sencillo como dar la alimentación aquí, enchufar esto a la corriente y conectarlo de RGB. ¿Cómo lo conectamos? Quiero que os fijéis que tanto en el blanco, a ver si consigo que se vea bien, veis ahí una flechita, como en el negro, tenemos también otra flechita, tenemos que hacer coincidir la flechita. Y ya está, ya lo tenemos iluminado. Y lo mismo si lo hacemos con el otro lado. Lo podemos conectar o bien aquí, o bien conectarlo entre sí. Aquí mismo. ¿Veis? De esta forma tan sencilla lo teníamos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para controlarla? Pues coger nuestro dispositivo móvil, sacar nuestro lector de código QR, leemos el código, entramos en la web, y directamente ya nos aparece para descargar la aplicación Lotus Lantern. Pues esperaros que se refleja mucho esto. Así mejor. Y una vez que ya estamos dentro, pues descargamos esta aplicación. Yo ya la tengo descargada. La abrimos, nos aparece el diseño, y nos aparecen diferentes colores que podemos tener. Ya está. Si es que no hay que hacer nada más. Esto automáticamente detecta las diferentes luces que tenemos conectadas por Bluetooth dentro de nuestra casa. Fijaros aquí en el grupo, podríamos tener varios dispositivos de estos conectados. Y una vez que lo tenemos encendida la aplicación, con el Bluetooth encendido el móvil, ya aparece. Podemos cambiarle la velocidad. El brillo. A poner, mirad, que me he cargado otro brillo. Ahí, más bajito. No darle más. Mirad cómo se nota la diferencia en el brillo. Si la cámara hace cosas raras, porque no lo tengo el brillo cogido fijo. Y podemos cambiar a los diferentes modos que tiene. Tenemos un montón de ellos. ¿Vale? Fijaros todos los que hay. Hay un montón, un montón, un montón. Y también le podemos dar aquí a ajustar y ajustarlo de la forma que queramos. Por ejemplo, yo lo quiero ahora mismo en rojo, rosita. Puedo bajarle un poquito, moverlo por aquí, este azulito que me gusta. Puedo elegir ya colores predefinidos. Aquí, el moradito. Colores un poquito más clásicos. Puedo ponerle exactamente el código de RGB que yo quiero utilizar. De una forma muy cómoda. Después también lo podemos sincronizar con algo de música. Por ejemplo, esta canción de aquí. El micrófono, aquí, según yo voy hablando, se mueve un poquito más o menos la iluminación. Todos los ruidos que coge, pues van saliendo dependiendo de la onda que él va escuchando. Está gracioso. No es algo del otro mundo, pero bueno, aquí lo tenemos. Y utilizar un calendario para que se encienda una determinada hora o no. Esto nos puede venir muy bien si, por ejemplo, lo tenemos conectado en casa y queremos que todas las noches a las 10 se encienda automáticamente la iluminación porque no estamos y queremos que parezca que hay alguien. Pues simplemente programaríamos el encendido a partir de cierta hora, los días de la semana que quisiéramos y le programaríamos un apagado después. Esto es la aplicación. No tiene más que esto. En fin, aquí detrás las tengo. El proceso de instalación es muy sencillo. Simplemente tenéis que pegarlo sobre la superficie. Tengo que decir que el adhesivo que trae es bastante fuerte. No es como el de otras tiras LED que he probado y que he traído al canal que era, nada, muy suavecito y que al poco de pasar varias semanas se despegaban. Este no es el caso. Me ha sorprendido bastante. Tenemos las funciones con múltiples colores, con función de ticto. Podemos coger la canción que queramos para que baila nuestro ritmo y demás y así hacer nuestros tictos más divertidos. Hago así porque tictos no es una de mis redes favoritas. ¿A quien os guste? Perfecto. Yo encantado con que estéis felices con ella. Yo no. Y eso, y es que tenemos tantos efectos de colores. Yo lo puedo cambiar directamente desde el móvil, sobre la marcha. Si estoy haciendo un directo, me irrito, cualquier, me irrito o cualquier cosa, puedo poner aquí un color de rojo ahí que... Me da todo. Todavía no lo he conectado a los remuebles. Los remuebles. No tengo que conectar. Es que tengo otra tira LED y tengo que retirar esa. Pero vamos, me gusta bastante. Para el precio que tiene, 10 metros de tira, 24 euros, cosas así, es un precio que está genial. Además, la marca me ha mandado un código de descuento que os lo voy a pasar a vosotros. El código es... Bueno, familia, os digo, me veis con ropa diferente y sí, y es que me han cambiado el código. Tenemos hasta el día 30 de junio y vais a tener un descuento de un 15% tanto las tira LED de 5 metros como las de 10 metros con el código que aparece aquí arriba que he dejado más espacio aquí para hacerlo. Es el Técnico 15. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Seguimos. Así que por un precio de 24 euros, tenemos 10 metros de tira LED que nos van a servir para mejorar lo que es un poquito la iluminación de nuestro setup, de nuestro espacio de trabajo, de lo que necesitemos. Yo en casa tengo varias tira LED puestas en el despacho y estoy muy contento con ellas porque me sirven como luz adicional. Mirad. ¿Vale? He metido un poquito más de iluminación. Así que nada, familia. Bueno, también deciros que podéis comprar la de 20 metros que esa ya trabaja por Wi-Fi que vale 47 euros y la de 5 metros que también trabaja por Bluetooth. Así que nada, familia. Espero que el vídeo de hoy haya gustado. De ser así, déjame un buen like, compártelo en vuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego a todos!